Don Alberto no va a ser el Mesías ni va a traer varita mágica, dijo el obispo auxiliar del arquidiócesis de Morelia, Juan Espinosa Jiménez, más afirmó que el cardenal Alberto Suarecinda no ha sido indiferente a la situación grave por la que atraviesa Michoacán, por lo que convocó a todos los fieles a unificarse para pedir y trabajar por la paz. Estuvo cierto que no se puede hacer una revolución porque nos destruiría más, pero confió que con su nuevo ordenamiento, el cardenal Suárezinda tendrá peso a nivel nacional y sobre todo para convocar en la tarea que le corresponde de transformar a Michoacán. Asumió que la autoridad católica tiene la gran responsabilidad en cambiar el rostro de Michoacán, que ahora es un paraíso deformado donde también la lepra ha entrado. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.